hola chicas bienvenidas otra vez al canal este vídeo de hoy se va a dedicar acerca de los accesorios este que nosotras a todas nos gusta llevar y en este caso este vídeo pues va a ser acerca de eso pero van a ser accesorios que son súper económicos y yo sólo tengo unos cuantos así que se los quería mostrar todo yo los he conseguido a través de ebay en diferentes páginas de vendedores y quería compartirlos con ustedes porque en los últimos vídeos pues muchas me han preguntado ay qué lindo el collar dónde lo conseguiste entonces pues si yo puedo voy a tratar de dejarles el link de algún vendedor para que puedan entrar ahí directamente si no les quería comentar que cuando entras al search de ebay tan sólo tú poner fashion necklace con eso nada más te van a aparecer un sinnúmero de collares súper lindo hermoso bien fashion collares que hoy en día se están usando mucho y lo mejor de todo de que aparte son bien bonitos son bien económicos así que voy a empezar con este que está por aquí miren los colores que hermoso este me costó si no me equivoco dos dólares o algo así como una centavería miren los colores que bonito ahora mismo me pega si lo quiero llevar puesto este pero se los quería mostrar bien este es un color pewter aquí al lado así que es mucho mejor porque no va a desmerecer el color o sea no no se va a dañar si muchos me han dicho hay pero si eso es súper económico pero entonces éste puede puede dañarse o algo yo lo que hago es que las ideas que a mí me han dado es que le trate de poner esmalte transparente el esmalte que utilizamos para nuestras uñas lo pongamos transparente lo pongamos encima de este tipo de de collar encima de esto y el esmalte no y él y el collar no se va a dañar yo lo he hecho así así que ustedes también pueden probar el otro que quería mostrarle este ya lo tengo hace tiempito ya hace como más de un año y pico sino dos y aquí miren este se hace daño que me pasó con este pues que utilicé cuando lo llevaba puesto hay disculpen miren cómo tengo el pecho hay que horror bueno seguimos este este es cuando me lo ponía me aplicaba este perfume y entonces eso lo daño pero de todas maneras miren qué bonito este solo me costó 99 centavos y free shipping todos los que les estoy mostrando todo es free shipping todo miren qué hermoso collares que son súper lindos súper modernos que todos nosotros los podemos usar este otro que les voy a mostrar esto fue un regalo pero miren qué hermoso también son bien bonitos bien bonitos que este también hasta lo puedo llevar puesto si quiero porque hasta me pega tiene como que piedrecita bueno yo yo lo encuentro súper lindo también este fue un regalo pero también costó como alrededor de dos dólares o algo así si no me equivoco porque eso me lo me lo regalaron pero la persona lo compró en el mismo sitio o sea en ebay este otro miren qué preciosura y este a mí me encanta yo le he dado una pela este que como dicen acá en puerto rico pela cuando las cosas se utilizan mucho se dice así que uno los utiliza mucho este este los colores que lleva también me pega miren qué hermoso es una cosa súper linda pero no simplemente lo puedes utilizar porque hay tienen tengo rosa pues lo puedo llevarlo porque tengo blanco no esto pega con muchas cosas que no necesariamente tienes que tener los mismos colores para que te puedas poner ese tipo de collar no lo puedes llevar en cualquier momento el otro que por este fue que me preguntaron también miren qué lindo los colores son lilita tiene fucha tiene esas piedrecitas tienen un tiene un color rosado como 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 viejo si no me equivoco así le llaman miren qué cosa preciosa este me costó yo no sé si fueron como 2 99 o 3 dólares algo así pero miren qué cosa bella esto no se me ha esto no se me ha dañado yo como les dije le puse el color el esmalte transparente y queda como nuevo o sea no se dañan y lo otro es no tratar de ponernos este perfume encima porque obviamente es como todo esta prendas cara uno no debe poner ningún perfume encima porque las puede dañar uno debe tener mucho cuidado aparte de que este tipo de collares también ok si son económicos hasta puede ser que hasta el mismo sudor que uno vela tiene y sale del cuerpo pues haga que que también pues dañe dañe pues las prendas miren este otro este a mí me encanta me encanta esto sí que sólo me costó como 1 99 algo así un y pico si no me equivoco miren qué cosa bella esto con un traje con cualquier cosita esto se ve tan bonito y tan precioso y tan delicado es una cosa hermosa a mí me fascina yo le he dado una pela este también que ustedes no tienen ni idea ay dios mío yo con la palabra la pena este el otro que les voy a mostrar es este ay este también me encanta miren qué lindo y es así horito a este yo le le puse mucho más de transparente mucho más de transparente porque él es horito completo y si se daña es una pena verdad pero hasta ahora lo tengo hace como más de seis meses si no me equivoco y no he tenido ningún problema no se me ha dañado pero miren qué cosa bella mirenlo así de espalda es precioso este no lo compré en ebay este yo lo compré en una tienda se llama excentri aquí en puerto rico no sé si allá fuera la haya este me costó un poquito más yo no sé si me costó como 5 dólares o algo así o 4 algo así pero está súper bonito de verdad a mí me fascina también el otro que le voy a mostrar este de unas tiendas acá si no me equivoco rainbow o 579 siempre tienen muchos de estos collares hasta las tiendas meriam aquí en puerto rico allá no sé si tienen ese tipo de tienda yo creo que si allá existe allá y meriam y si no me equivoco yo he visto allá en la florida 579 lo he visto y rainbow también así que este sólo costó dos dólares miren qué cosa bella cuando uno se lo pone así de verdad que queda y uno trata de utilizar este tipo de collares que ya les he mostrado con pantallas bien pequeñitas para que entonces lo que luzca pues sea tu collar y no sea más nada que simplemente eso miren qué miren qué precioso este también lo conseguí como ya les dije como alrededor de dos dólares bien bonito entonces este otro es así este este tiene como tres cada cuatro cadenitas diferentes este lo conseguí si no me equivoco yo no sé si fue en van hiusen o algo así en estas tiendas que venden ropa de hombre pero también de mujer miren qué bonito también queda bien bien precioso este también como les dije yo creo que no costó tan económico como los de ebay no recuerdo exactamente pero queda bien bonito quería mostrárselo porque son de las cositas económicas que uno pues puede conseguir verdad y no necesariamente para tú estar bonitas y llevar algo bonito en tu ropa necesitas ponerte algo caro puedes ponerte cosas muy económicas y de igual manera verte igual de linda y hermosa y lucir bien el otro que tengo es este este lo conseguí en las tiendas rainbow también de aquí de puerto rico allá también lo conseguí aquí está la a no es así este también en liquidación a si no me equivoco creo que fueron a dos dólares nada más tan sólo dos dólares miren qué precioso yo creo que en uno de los vídeos yo yo tenía este collar y a mí me gusta mucho porque se ve bien bonito este es un poquito más sport verdad no es como como este tipo de collar como los que le hemos le mostré anteriormente que tienen piedrita y eso este es un poquito más es por como para llevarlo así más más como que para el cine o algo así no es como que algo más formal con un traje o algo como alguna camiseta bien bien bonita no creo que lo llevaría pero de igual manera uno puede ponerse una camisa súper sencilla y llevarlo puesto porque se ve bien bonito miren qué bonito entonces este yo soy de las personas que si a mí algo me gusta me lo llevo en varios colores pues me lo llevé en un color súper choc y súper choc y en fucha pero tú un fucha que los míos esto te pone te sigue el que me vea me va se va a cegar con con mí con mi collar no pero miren luce bien bonito y miren cómo tengo el pecho miren luce bien bonito miren qué bonito se ve bien lindo y como les dije pues le pongo mi esmalte transparente para que lo utilizo sólo tengo un esmalte transparente que lo utilizo para él para estas cosas para collares y se ve súper bonito también este sí que es un collar que tú no lo puedes llevar con toda la ropa porque es bastante choc y pero este luce bien luce bien bonito tengo otra cosita otro collar miren qué lindo este sí que está súper bello también este es lo que conseguí en las tiendas by using también miren qué precioso igual le puse mi esmalte transparente y hasta ahora esto lo tengo hace como siete u ocho meses y cuidado y está intacto miren qué cosa bella bien bonito bien bonito bien bonito lo conseguí este lo conseguí un poquito más caro yo creo que no sé y no es que sea caro cinco o seis dólares algo así estaba en especial cogí un descuento entonces por algo que estoy sufriendo un montón es por este collar se los quiero mostrar como quiera yo lo voy a arreglar pero no quería pasar sin enseñárselo se le cayó una flor pero miren qué cosa más bella vamos a ponerle la flor aquí para que se vea lindo miren qué cosa más bella esto es un rojo pero realmente esto es como un chinita tirando a rojo sea esa combinación de color miren qué cosa preciosa este collar a mí me fascina yo quiero arreglarle esto esto es tan sencillo pero no lo he hecho no lo he hecho pero miren qué cosa hermosa este fue de los primeros collares así que tenía mucha cosa piedritas y qué sé yo que yo compré en ebay y sólo me costó cinco dólares yo creo que este es en ebay por el más que yo que yo he pagado verdad cualquiera diría hay que más será pero no eso es lo que yo he pagado por eso que yo hago con mis collares miren dónde yo lo pongo yo lo pongo en esta bolsita y en esta bolsita se cuidan muy bien los collares se se cuidan bien ahí este no no desmerecen ni nada ni se dañan aparte de que están estas bolsitas que vienen en las carteras ustedes saben que son que es como para veneno para hormigas si no me equivoco y eso uno las pone en las prendas y entonces eso hace que con humedad y las prendas no se dañen no se nos dañen y duren como son como cuando uno las compra por primera vez y ya se me está yendo el tiempo vamos voy con las pantallas está que están aquí miren qué cosa hermosa esto me costó 99 centavos nada más miren qué cosa bien bonita 99 centavos nada más así que es un precio súper excelente este estas otras son dos me costaron también 99 centavos miren qué cosita más hermosa si se pueda miren qué bonita esto también estas pantallas lucen tan bonita tenía unas negras y las perdí así mismo las perdí pero esas quedan tan lindas y tan delicadas estas otras son de la citó miren qué cosa más preciosa 99 centavos también free chip y se ven súper lindas y delicadas a mí me encantan las pantallas chiquitas me fascinan miren estas otras también 99 centavos solamente miren qué cosa hermosa son como si fueran unas perlitas preciosas quedan quedan súper lindas de verdad quedan bien bonitas entonces estas estas otras que les voy a mostrar se parecen bastante por el tipo de color pero pero no la forma es diferente y todo miren qué bonita los colores espectaculares ya con esta pantalla con estas pantallas así pues obviamente ya sabes que no vas a llevar un collar ni nada fuerte porque si no pues no vas a lucir no vas a lucir la pantalla como la la pantalla no va a lucir como es aparte de que tiene colores o no tiene que tratar de no llamar mucho la atención bueno eso es en mi caso yo no puedo llevar mucha cosa puesta porque no me gusta estas estas pantallas me las utilicé en el último vídeo y también me preguntaron me preguntaron varias por ellas son preciosas sólo me costaron 1.7 17 o 1.99 igual las otras también 1.99 estas pantallas lucen exactamente como una que tiene la línea que hay speed que son bastante famosa y a la gente le gusta mucho así que nada chicas esto es todo por el vídeo espero que les haya gustado mis pequeños collares tengo muchos más pero estos son de los más económicos que que tengo y los he conseguido en ebay ahí este es mi bujito que me lo me lo regaló una amiga a mí me fascina los bujos me gustan mucho y pues éste lo llevo también puesto hoy este espero que les haya gustado así que el vídeo se hizo eterno se hizo eterno hable mucho este pero no olviden ponerle en vayan a ebay ponen un fashion necklace y van a conseguir collares súper lindo como esto que les estoy mostrando igual las pantallas pongan lo mismo con las pantallas y free shipping y ya verán todas las bellezas que van a encontrar a mí me gusta compartir las cosas así que yo quise compartirlo con ustedes para que ustedes también se beneficien de eso y que nos vemos un próximo vídeo que vienen prontito videitos por ahí así que estén pendientes por eso es que no olviden suscribirse al canal y darle deditos arriba para que estén pendientes y pues muchas más nos conozcamos muchas más y compartan estos vídeos a sus amigos mamás tías a las que quieran así que gracias por el apoyo y cualquier sugerencia pues es aceptada nos veremos en un próximo vídeo bye